Lo está petando mucho y parece ser que os ha gustado, así que hoy me he vuelto a MyDragonTycoon para por fin poder hacer grande a mi dragón y volar con él Muy buenas chicos, soy Mian y nos encontramos en un nuevo vídeo de Roblox, concretamente en MyDragonTycoon Como ya sabéis, lo subí ayer mismo, pero es que os ha gustado, a mí me ha encantado, como digo Es el tycoon, vamos, el mejor que he visto en muchísimo tiempo, súper bien detallado, con un montón de cosas con dragones y con más cosas, aparte del tycoon en sí Tenemos como que mobs para poder matar, subir de nivel y criar a nuestros dragones Volar con ellos, que es lo que quiero hacer hoy, poder volar ya, hacer grande a mi dragón y volar con él ¿Cuándo vas a poder hacer eso, Mian? No tengo ni idea, la verdad, no sé a qué nivel tengo que subirlo Pero bueno, en fin, espero que podamos hacerlo, un buen like y un comentario, se agradece muchísimo Utilizar el código Mian, que lo tenéis aquí debajo, en la tienda de Robux Que siempre que hagáis vuestras compras o pilláis el premium o lo que sea, pues se agradece muchísimo Y también podéis seguirme por Roblox y, pues así os enteráis cuando estoy en partidas, grabando y todo eso Vamos a comenzar bailando y con mi panita, míralo, Draco, está... no sé por qué está enfadado Está enfadado, está aburrido, algo le pasa, míralo ¿Tienes hambre, Draco? ¿Te dé algo de comer? Cómete a uno de estos que están aquí trabajando para nosotros No, no, que son tus hermanos y mis panitas también Mira, este, a este me lo comería Este que está aquí durmiendo, no sé qué hace Mira, está aquí gozando, bebiéndose un refrigerio Bueno, vamos a dar una vuelta y vamos a ver un poquito de mundo que no hayamos visto Como nuevos mundos Para eso, pues, hay que seguir farmeando, matando mobs Ven aquí que te zurro Por cierto, no sé si habrán arreglado el tema de el... A ver, que ayer había un poquito de lag A ver, en momentos puntuales, no es todo el rato, ¿no? Hay como que, de vez en cuando, algún tirón, ¿no? De lag Pero hay que entenderlo Es un juego, pues, que acaba de salir, está en beta Digamos que tiene muchísimas, muchísimos modelos y muchísimas cosas que mover Entonces, se le perdona Draco, Draco, chúfale Que Draco, por cierto, nos ayuda O sea, nuestros dragones nos van a ayudar a luchar Como veis, ¿veis? Bueno, no sé si lo habéis visto mucho Pero ataca En este caso, si hay que están por aquí, mira, mira Cómételo Cómételo, Draco ¿Cuánto quita Draco, por cierto? No quita mucho, ¿no? Mira, está ahí Ojo Bueno Él hace lo que puede Él ayuda Vamos a ver si subimos de nivel a Draco No sé si podré conseguir más dragones O solo tenemos uno La verdad que no lo tengo ni idea, ¿eh? No lo he mirado eso Pero bueno Mundos Vamos a ir a algún mundo para farmear un poquito mejor Porque los slimes están bien Pero no es lo mismo que ir a todo el mundo Pues que hay mejores enemigos, ¿no? Como, por ejemplo, Sproutfield Que es un lugar donde hay plantas con cara kawaii Pero... Me sabe un poco mal Pero tengo que matarlos Por cierto, la cabeza esta de... Que es como un huevo o algo Me recuerda mucho a una mascota que sé que yo en Pet Trainer Que era un huevo también así Con cara igual Con cara de sorprendido Me hace mucha gracia, en serio Nivel 9 y a nivel 10 Voy a desbloquear Como veis, ahí hay un portal Que pone, pues, nivel 10 Entonces, no sé si eso es otro mundo O pertenece a este mundo Pero es otra zona, digamos No lo sé Lo veremos ahora Bueno, luego iré a la zona de portales Así veré si he desbloqueado algún portal nuevo Y, pues eso Estamos en nivel 9 He upgradeado el arma O sea, mi bastón este mágico de mariposa Lo he upgradeado para que haga más daño Me he gastado algo de dinero en ello Y, como veis ahora, pues hace 41 de daño Que está muy bien Antes hacía, creo que, 32 O algo así ¡Ojo! Área 1 desbloqueada Venga, nos vemos, fieras Nos vamos a la nueva área Y esta área Hay troncos Vale Ah, pero esta área es de este mundo en sí Vale, tenemos árboles cabreados, tío ¿Por qué estáis enfadados? Vamos a ver ¿Por qué estáis enfadados? Porque no tenéis a un draco en vuestra vida A un dragoncillo, ¿no? Tendréis que haceros con un draco Bueno, hombre, estarían más felices Que esa cara no puede ser buena Míralos Por cierto, tienen en la cabeza Eh, algo Si para de moverse, pues al igual lo veo Ah, vale Un hacha Y agua Agua con un pez Tienen un pez No sé por qué Pero bueno, tienen pececillos Necesito mejorar esto Ya Por cierto A ver, he dicho que guardes el arma Vamos a ver Que no entiendes de guardar el arma Vamos a... Mira Ah, no, no lo tenía Vaya, hombre No tenía esto replantado, tío Bueno, vamos a replantar aquí ¿Por qué? Porque esto es como también upgrades Y nos dan dinero cuando recolectamos Lo cual nos viene, pues muy bien Farm wall Ah, vale Los muros de la granja Vamos a ponerlo ya Todo esto Creo que... Farmer dragon Es que todo esto Es que se... Se... A ver, vamos a ver Un momento Vamos a ver Porque es que me pica la curiosidad Por saber ¿Qué es esto de farmer dragon? Ah, vale Hay dragones que nos farmean automáticamente Y nos dan el dinero automáticamente Ostras, apague Vámonos, chaval Dame esto también Es que es muy barato 30 robos Dámelo Es igual Es para... ¿No? Ir avanzando durante el vídeo Y que veamos cosillas Más cosas, ¿no? Eh... Que está guapo Mira Así podéis ver A más dragones míos No pueden ir conmigo Como Draco Pero están aquí Currándoselo Voy a empezar a zanahogoria, ¿no? Voy a zanahogoria más bestia Va tomando mucha forma La segunda planta Estoy en la segunda Fijaos Ya he puesto toda la decoración Todas las alfombras Y por aquí tenemos un pasillo Que nos lleva a otra zona más Eh... Y a un dragón Inteligente Míralo Mira el dragón este Con las gafas aquí Leyendo El mejor Ojalá el mío fuese Yo también quiero uno de esos, eh Un dragoncillo De esos inteligentes lectores Ya, eh, chaval A ver, me estoy quedando sin dinero Pilares Uff Roof Vale, vamos a poner esto Y ya con esto Pues me gasto el dinero que me queda Porque es lo que hay Vale, la otra zona del tejado Muy chulo, de verdad Me gusta muchísimo Ya me lo dijisteis ahí en los comentarios Que os está gustando un montón Que habéis entrado a jugar Mían, yo ya me lo he pasado Obviamente tenéis que entender Que yo quiero grabarlo Para que lo veáis Y eso supone Pues no poder progresar tan rápido Porque si no, pues Os lo perdéis, ¿no? No lo puedo grabar todo Entonces, eso Y en esta zona Colocamos más plantaciones De tomates Y de setas Podemos colocar a Gente que trabaje para nosotros Pero no lo voy a hacer Porque es que esto ya es demasiado robusto Estoy gastando ahí Vamos, a lo loco Vamos a recoger ¿Puedo recoger esto? Sí ¿Cuánto dinero me han dado? Unos mil Bueno No está mal, eh No está mal, la verdad Podría ser peor ¿Me dan las manzanas? Sí Vale 1.800 Y esta gente Va dándome dinero Aunque muy poco a poco ¿No? Me parece a mí Sí La verdad es que esto No renta demasiado Así que creo que lo voy a dejar por aquí A modo decorativo Ya está ¡Ulo! ¿Qué pasa, crack? Madre mía Vaya martillo llevas, ¿no? Mejorando la tercera planta, eh No sé cuánta más tendrá Yo creo que Más tiene O sea, creo que la tercera es la última, ¿no? Aquí tenemos una mesa enorme Con más dragones Mira, una dragoncita Rosa Y otro aquí Este tiene que ser Tiene que ser hermano de Draco Míralo La misma cara de, no sé De cabreado Que no sé por qué Ojo, me siento En la mesa presidencial Bueno, vamos a comenzar A poner todo esto Que aquí ya es muy caro 17 No me interesa para nada Y me he fundido todo el dinero Espectacular Madre mía Cómo vuela el dinero Ostras Cómo vuela el dinero, chaval Bueno Tercera planta Como veis Totalmente decorada Me queda alguna cosilla Como por ejemplo Esta puerta de aquí Que me lleva No sé dónde A otra zona En la que hay que gastar Claro que sí Aquí hay que gastar para todo ¡Uh! Mi cama Hombre, ya era hora, ¿no? Me puedo tumbar Una sistecilla buena Que me la merezco Vamos a continuar En el otro lado He colocado otra zona Que ahora os lo voy a enseñar Muy guapa Con plantas y demás Esto es lo que me hacía falta Para evolucionar a mi dragón Y poder volar con el finalizar El Tycoon Y por eso Me ponía la F Que Tengo que construir más De la casa de dragón Que es esto de aquí Digamos que es El Tycoon Es la casa de dragones ¿No? Porque como veis Pues todo está lleno de dragones Muy guapos Por cierto De verdad me encantan Pero bueno Eso es lo que hay que hacer ahora Así que lo vamos a hacer ¿Vale? Son 5000 Que lo vamos a conseguir ya mismo Aquí como digo He colocado esta zona Una zona pues bueno Ajardinada Con plantitas Y un ascensor Que nos lleva A lo más alto De la torre Fijaos Mira Con una bandera Con mi cara Y desde aquí podemos ver Todo Toda la zona Muy guapo Me gusta mucho Vale Entonces Podemos ir a esa isla Podemos ir allí también Que hay No sé qué Una construcción aquí Extraña Por ahí el fondo Ah vale Eso es de los mundos Vale Y puede que eso también Sea de alguna zona Pero a la isla Esa flotante Tenemos que ir Vamos ya mismo De hecho Vamos a ir Pero ya Pone 5000 La evolución Vamos a hacerlo Porque tengo justo Y evolucionamos A Draco Se va a convertir En un dragón Pero de verdad Míralo Ojo Dime que puedo hablar Ya contigo Sigue Sigue aburrido Sigue enfadado No sé qué le pasa Está mamadísimo Eh Draco Míralo Qué guapo Dime que puedo montar A Draco Sí Ya se va a montar Mira Se me ha desbloqueado La R Ha hecho Un chulo Qué bueno Mira qué feliz Draco Vámonos Draco Te quiero Draco Eres el mejor dragón Mira Mira cómo Como mueven las patitas Kevin se lo pasa Draco Es el mejor Vale Y ahora Nos faltaría Poder volar con él Vale chicos Después de Un buen rato Upgradeando Todo Mi Tycoon Mi casa de los dragones Como podéis ver Es enorme Un montón de recovecos De habitaciones Con un montón de decoraciones Es una locura De verdad O sea Me he gastado un montón Y he tardado un buen rato Pero Está todo Bueno Casi todo He hecho así que Voy a haceros un tour Rapidito Para que lo veáis conmigo Espero que os encante Eh Ya tengo desbloqueada La última evolución Obviamente Del dragón Que lo voy a hacer con vosotros Para que lo veáis La primera planta Ya la conocéis de sobra Vámonos directamente A la segunda Que también os la he enseñado Bastante Ya la habéis visto Donde está el siguiente upgrade Y demás Para conseguir más dinero La tercera Que A ver como bajo de aquí Ahí está Con mi mesa Con mis dragones por aquí Más espadas En el lateral izquierdo Tenemos mi habitación Todo bien decorada Y todo eso Ojo que me como a la puerta Eh Aquí pues no sé Para sentarme aquí Mira Con otro dragoncito Que está enfadado A ver El atardecer En mi casa de los dragones Y por el otro lado Tenemos Mira una espada Ahí Una espada De pez espada Por este lado Tenemos Mira aquí otra escalera Para acceder arriba Eh La El ascensor este Que me lleva Pues a la Torrecita esta Que también tengo Muy buenas vistas Y luego nos vamos A la cuarta planta Que está Pues este dragoncito Con más espadas Esto de aquí Es otra escalera Creo que para acceder Sí Arriba directamente Ahora iremos Eh Con un telescopio gigantesco Y aquí Otro de mis dragones Míralo Uy Está durmiendo Ah no Está mirando Está mirando Tiene un ojo cerrado Pero está mirando Míralo Está mirando a las estrellas Donde viven El resto de Los dragones Cuando mueren Ahí van A las estrellas Y luego Tenemos aquí Una espada Guapísima De una ancla Pero es de pago Así que Pues como que paso Y por último Bueno por último Ya no sé Porque es que Esto es enorme De verdad O sea es infinito Otra sección más Con otro dragoncito Aquí que nos vende Más espadas Que por cierto Podríamos comprar esta Por ver 24 No está mal Uf Esto cha eh Y vamos a guardarla Nos vamos Ahora sí que sí A la zona de arriba Con un cañón aquí Para cuando vengan Los intrusos Reventarlos Y La zona de upgrade De evolución Muy loco En serio O sea Este tycoon Es espectacular Espero que lo apoyéis muchísimo Código Mian En la tienda de Robux Y un buen like En este vídeo Porque Me ha costado Un montón De Robux Y de tiempo Y de dinero Em Upgradearlo todo Para que lo veáis Entonces eso Espero que os encante 14500 chicos Última evolución Se viene Vamos Draco Confiamos en ti Crack Que le sacan alas Tiene que salirle alas No se vuelve con él Efectivamente Bueno alas no alitas Como veis Se ha hecho mucho más grande Que guapo tío Una foto Uy no me la tío Va a hacerle foto Mira que guapo Y tiene como alitas En tono también azul Que yo le puse Eres hermoso Draco Y por cierto No he visto la decoración De aquí Mirad Hay unos árboles Y una cabeza de dragón Guapísima aquí delante ¿La veis? Me encanta Ya os digo que este tycoon Es Pero vamos De otro planeta De otro universo Vale chicos Y ahora ya puedo volar Se me ha desbloqueado El volar con Draco Míralo Ojo que se ha quedado bugado Mira como mueven las alitas Y A la F Uh Volamos Con Draco Mira que Vuela un poco raro Vuela que parece Que esté caminando Y no puedo mirarlo de frente Me gustaría mirarlo de frente Bueno en fin Y podemos ir ya Por todo el mundo Volando Con él Menos mal Me ha costado muchísimo Pero Lo hemos conseguido Chavales Me encanta como mueve la colita Draco Míralo Conforme va volando Mueve las alas Y la colita ¿Sabes? Que juguetón Oh Y llegamos A una zona Superior El mundo En el cielo Una isla flotante Y esto de aquí No puede ser ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay aquí? A ver un montón Y si vengo aquí ¿Me puedo llevar todo este dinero? Será una broma Pero ¿Este dinero es de De los otros tycoon De la otra gente? ¿O es mío? Ah vale Está cero ya todo ¿No? Sí Vale Es como una zona extra De recolección de dinero O O no O aquí recolecto Mi dinero 184 mil Ah vale Y esto no me lo puedo llevar Vaya hombre ¿Por qué no me lo puedo llevar esto? Es que no entiendo De verdad Esto imagino que será de Tycoon de cada persona Puede ser Mil de vida Estos cabezones Enormes Con casco Que por cierto Me está quitando Bastante vida ¿Eh? ¿No veis cómo me va quitando? Me golpea y me quita vida Ojo porque No voy a morir Pero Cuidado Vale me han dado Creo que 2000 de dólares O mil y pico No está nada mal Bastante chetado Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Me despido Con Draco Mi querido dragón Que me ha acompañado En esta increíble aventura En dos días Jugando este juego Consiguiendolo todo Muy chetado Muy guapo Me ha encantado Espero que a vosotros también Decidme en los comentarios Que os ha parecido Como he comentado antes Código mía En la tienda de Robux Seguidme en Roblox Para saber cuando entro en partidas Y jugar conmigo Y nada más chicos Despedidos de Draco Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao chao Raon Un abrazo enorme Música ¡Gracias!